Con la finalidad de seguir con las acciones de prevención y control para prevenir la COVID-19, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones extendió la suspensión de vuelos comerciales que provienen de la India, Brasil y Sudáfrica. Así como se dispuso por medio de la resolución número 562-2021 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicado en el Diario Oficial del Peruano, desde el 30 de junio se extiende esta suspensión para evitar la propagación del virus. Principalmente esta suspensión viene siendo coordinada por el Ejecutivo junto a autoridades internacionales de la salud que descubren nuevas variantes del COVID-19 en el extranjero. Es importante recordar a los pasajeros que viajen al Perú que deben presentar una prueba de COVID-19 realizada 72 horas antes del vuelo, como también completar la declaración jurada de salud y autorización de geolocalización. De esta manera, al llegar al territorio peruano, el pasajero tendrá que someterse nuevamente a una prueba molecular o antígena. Si el resultado es negativo, no será obligatorio realizar cuarentena.